¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Solo tu abrazo es mi lugar. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Solo tu abrazo es mi lugar. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Solo tu abrazo es mi lugar. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Solo tu abrazo es mi lugar. Jesús, 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 Jesús ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sólo tu abrazo es mi lugar ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sólo tu abrazo es mi lugar ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sólo tu abrazo es mi lugar ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sólo tu abrazo es mi lugar Jesús, 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 Jesús 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 ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? Esperándote Esperándote ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde estás, Jesús? Tan solo tu amor Que me des tu amor Necesito verte Quiero contemplarte Mírame en tu hermano Estoy en tu hermano Quiero encontrarte Necesito hablarte Aquí Tan cercano Tan cercano Tan cercano Mírame aquí estoy Te quiero hablar Te quiero hablar Te quiero mirar Te quiero encontrar Te quiero encontrar Te quiero encontrar En mi intimidad Tan solo un momento Tan solo un momento Ven aquí estoy Ven a acompañarme Ven a recibirme Ven a recibirme Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te quiero hablar